Gracias, José Luis Cintia. Son ya las seis de la mañana con dos minutos. Arrancamos esta mañana de lunes, un poquito más fría. Desde el viernes la veníamos platicando que el frente frío número 34 iba a generar esta baja del termómetro para lunes y martes y que a partir del miércoles se iba a activar la precipitación. Y bueno, el pronóstico está cumplido. Tenemos temperaturas de un solo dígito en varios puntos del área metropolitana de Monterrey. Aquí en el centro de la ciudad amanecemos con 11 grados. El cielo permanece despejado de momento para este lunes. La temperatura máxima para hoy se estima llegue a los 20 y a las 9 de la noche la temperatura rondará en los 13 grados, como le mencionaba, con cielos despejados. Mañana ya comienza a llegarnos a algo de nubosidad. Sin embargo, el pronóstico de lluvia aparece hasta el miércoles y permanece jueves, viernes y sábado. En cuanto a las temperaturas, el martes todavía estaremos amaneciendo con valores de un solo dígito en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Abrigarnos muy bien a considerar estos valores que estarán dominando en estos dos días. 8 la mínima, máxima en 21. Ya el miércoles la temperatura se modifica, sube un poquito. Vemos ya mínimas de 12 grados el miércoles. Jueves, viernes y sábado las mínimas serán de 16 y 14 grados. Las temperaturas máximas también suben a 23, 21 y 22 grados. Pero eso sí, el pronóstico de precipitación aparece. Miércoles un 25% y lo que es jueves, viernes y sábado se mantiene elevado. Sobre todo jueves y viernes, 80% la probabilidad y el sábado 40% el pronóstico de precipitación. A considerarlo. Bonita mañana. Continuemos con más. Al regresar todos los detalles del pronóstico del tiempo, esta mañana despertamos con buena calidad el aire. También despertamos con temperaturas de un solo dígito en varios puntos del área metropolitana de Monterrey. Desde la semana pasada le veríamos platicando que el frente frío número 34 iba a generar esta baja del termómetro para lunes y martes, activándose las lluvias el miércoles. Así que a considerarlo. Hoy la máxima llega a solo 20 grados. Al regresar todos los detalles. ¡Gracias!